¡Buenas, buenas, buenas, amigas, amigos, amigas, amigos! ¡Bravo! ¡Alvin! ¡Bravo! En realidad llegué... ¿Qué es esto? ¿Qué hace que se...? ¡Eh! Hay gente ya, la gente recibiéndome en el aeropuerto. Muchas gracias a todos los que organizaron todo esto que ustedes ven. Pero no hay nadie, Monte. Están del otro lado. ¿Cómo que hay un vallado ahí? ¿Le pusieron un vallado a algo o no? Sí, hay un vallado especial. No veo nada, nada. Están coraceros. Está la... La republicana. Está el Pado. El Pado. ¿Y qué les iba a decir? Todavía no pude salir del aeropuerto. Por la pista lo sacaron. Yo llegué ayer y me dejaron acá. Todavía está mi equipaje en revisación. Hay problemas con un paquete que traje. ¡Ay, qué peligro! Y les explico que es el fondue de Jocas. ¡Ay! Y me dicen, pero fondue blanco, me dicen, ¿no era de chocolate? Le digo, chocolate blanco, le digo. ¿Qué? No puede haber fondue de todos los tipos de chocolate. Veo que trajo fondue de un anulado. Sí. Bueno, pero ya estamos en nuestro querido país. Ya siento ese cariño que me brinda la gente. Me ven por la calle, me ven por... Acá en el aeropuerto. Claro. Estamos en referente, referente. ¿Referente? Sí. ¿Referente de qué? De la cultura. ¿De la cultura? De la cultura popular. ¿No sería un acto del frente y usted escuchó referente? Puede ser, no sé, no sé. Pero bueno, estoy acá en el aeropuerto. Por suerte ya desayuné, que es todo barato acá. Me combinan una media luna y un cortado, 192 dólares. ¿Qué? En Qatar salía 200 dólares. Más o menos. No es plata. No es plata. Claro, no es plata. Bueno, estamos acá, señores. Gracias, gracias a todos. Gracias a todos los que están en este momento emocionados por mi regreso. Vamos a las noticias, señores. A ver qué hay. Es de Brasil. Es de Brasil. Es de los samba, pero no es tan samba. Lamentablemente, Brasil, señores. Terrible, lo de Brasil. Qué lamentable. Grave ataque en Brasil a la estabilidad democrática, señores. Seguidores de Bolsonaro tomaron todo. Tomaron la casa no sé qué, el ministerio, el todo. Llando piedra, palo, gozo. ¿Eh? No se puede. Es bueno como de quién viene. ¿Viste cómo dice el dicho? Sí. La vecina como de quién viene. Así que el Congreso y las fuerzas de seguridad retomaron el control del Congreso tras recibir la orden de Lula, que puso la orden ahí en el celular, puso, va embora, facho, va embora. Pero al final Bolsonaro mismo tuiteó que no está de acuerdo con lo que hicieron sus seguidores. Y ahí sus seguidores, imaginate si serán fachos, que cuando Bolsonaro le dijo que no estaba de acuerdo, lo acusaron de comunista a Bolsonaro. Lo que pasa es que se acerca el carnaval y hay que entender a los brasileños y los brasileños toman, ¿viste? Claro. Te toman esto, te toman lo otro, te toman el Congreso, te toman lo que sea. Bueno, señores, Brasil, por suerte ya está todo controlado y Lula dijo que iba a buscar a todos esos, a todos esos, iba a meter a patins. Claro, y Lugano no dijo nada. Bueno, Benchi, Benchi, esto es un ataque a la democracia, ¿no? Y así no se solucionan las cosas, con violencia, ¿no? Así que a estos que fueron a tomar el Parlamento, todo, algún codazo en la boca le voy a dar, ¿no? Me tenés podrido, me tenés, me tenés podrido, me tenés, me tenés podrido. Abreu, Sergio Abreu, señores, un señor que fue canciller, que fue, ¿eh? Abreu no, Sergio Abreu, este no es el loco. Ah, es en Político, es el trío del loco Abreu. Ah, tiene que ver. Miren lo que dijo, no sé si decirlo es fuerte, ¿eh? A ver. Dijo, el Mercosur está sufriendo de irrelevancia. Ah, no, descubriste la pólvora, Abreu, talón. No, pero desde que nació Abreu, me extraña. Lo que es haber estado, ¿no? Ser canciller, todo eso. Estas cosas, la gente común no se da cuenta. Claro. ¿Vos le estás cuenta? ¿Vos decís el Mercosur es bárbaro? Y no, yo no puedo creer, querida. Y bueno, vamos arriba. Algo va a pasar. Vieron que tenemos a Suárez, a Luisito Suárez en el gremio. Esto es una primicia que les doy. Atención, Luis Suárez a gremio, de Porto Alegre. Pero eso es viejo. Yo lo he manejado, digo. Hace una semana, mientras usted estaba en Qatar. Una semana, tío. Pero ahora está confirmado. Ya lo presentaron, Montes. Ya mostramos la presentación acá el otro día. Es buenísimo. Lo mostramos a Suárez hablando en portugués. Ah, en portugués. Dice que él nos quiere serruchar, Diego. No, no, es tremendo. No, no. Es que a mí me han ofrecido acá, periodista deportivo, y le dije que no. Claro. No, a mí dame algo. No. Dame más arriba. Este deportivo es por donde se empieza, es allá abajo. O va subiendo, va subiendo, va subiendo, y llegás a... Ah, murguista. Es a murguista. Y Suárez está bien en el gremio, como dijimos la otra vez, viendo uruguayos. Lo primero que hizo era el gremio. Claro. Estamos sindicalizados todos acá. Lo primero que hizo Suárez cuando llegaron a Silvio. Dice, ¿dónde está el gremio? Así me afirro. ¿Qué lo tiró? Bueno, el gremio. ¿Multas por sobrepeso? Sí. Y por el uso de celulares en el centro de entrenamiento. Atención, Suárez, aflojale a los postres, porque te meten multa vos. Los futbolistas están obligados a llegar al campo de entrenamiento. Luis Carvallo. Sí. Mirá Luisito Carvallo, puso cuadro de fútbol. Con toda la que hizo un carnaval. Y sí, como es Moris. Hasta el día de hoy vive de la que hizo un carnaval. No, no, lo digo porque no está él. Si tuvieras. Luis Carvallo. Bueno, al menos una hora antes de comienzo de la práctica tienen que llegar. Una hora antes. Y sí, está perfecto. ¿Cómo que no está perfecto? Y deben estar sobre el césped a la hora indicada, sin tolerancia. De haber retrasos en alguno de los horarios, habrá multa. No es como acá, que llegan a la hora que quieren, los jóvenes hippies, todo eso. No, ahí, a la hora, como debe ser, como llega un cholo, como llega un camarógrafo con peso, como era un mosquilo. Solamente usted llega cinco minutos antes de salir al aire. Una hora antes, Joca, vamos. Y claro, mientras que se cambian, se aprontan, se vendan. Yo jugué a alto nivel. Ustedes lo saben que yo jugué en la liga comercial. La liga comercial. Yo llegaba, yo llegaba, jugábamos los domingos, yo llegaba derecho, del Éuscaro. Llegaba con la camisa floreada. ¡Ay, no! Las cadenas acá, zapatito blanco. Claro. Llegaba ahí, me cambiaba a mí, y a veces ni me... A ver, una vez me olvidé, me dejé los zapatos blancos. Así le fue, ¿no? No sabés cómo resfalaba. Te porvía la liga comercial. Sí, pero sabés lo que rendía. Digo, claro, y a veces comíamos mucho, tomábamos a la noche. A veces a uno le vienen unos gases, como todo. Todo lo que no. Pero hay que aprovechar las cosas positivamente. Yo cuando me venían un poquito de gases, me ponía sobre el lateral, en la línea. Entonces cuando necesitaba desbordar, alzaba y ¡fu! Como si G.T. le levantaba al centro. Qué buena táctica. Claro. A su vez, no podrán utilizar celulares en las instalaciones del predio, donde además tendrán que someterse a controles de peso y también que son motivos de sanción económica. ¡Clarito! ¡Pará! Yo jugaba con 120 kilos, Diego. ¿120? 120 kilos. Así le fue, ¿no? No, me fue. Cubría la pelota y no la encontraba nadie. Estaba media hora con la pelota así. No había Dios que encontrara la pelota. Se escondía entre los pliegues de mi... ¿Usted era el que se la comía? ¿La pelota? No, porque siempre dije... ¿Cómo? ¿Cómo el dado chavacano sale? ¿Qué caro? No, no, porque en el cubo siempre se dice... No, ¿a qué no? Que se la comió. Que la comió, que se la comió. Escuchá. A mí me decían así. ¿Cómo ese lugar? Es complicado ese lugar, ¿eh? Sí. ¿Por qué? Sí, porque está como... Es el lugar de las preguntas difíciles. Claro, de las preguntas complicadas. No está cuca, no está cuco. Usted dice, yo la guardaba. No me la sacaban. No me la sacaban. Yo me la comía. Así te lo digo. Y a veces, a veces, juego un picado ahora y... Hay cosas que no se vuelven. Yo el día de hoy juego y hago lo mismo. Pero salimos campeones invictos. Así como me ven con el club atlético Pildorita, cuando estábamos en la fábrica de chacinados, que hizo un gol de chilena. ¿Ah, sí? Un gol mío de chilena lo hice. Me caí, en realidad no lo quise hacer. Me caigo y toco con el pie al ángulo. Y ahí me vieron y fue el pase al mochila cisterna, al club atlético mochila cisterna de la barometría. Y terminé la carrera en el cuadro de la sanitaria. Claro, deportivo... El pardo Teres se llamaba la sanitaria. Qué antiguo, ¿eh? Los clappers, ochenta y pico. Ahí va. Bueno, recién hablaban los compañeros de Asmara Persuit. ¿Cómo? El crucero para swingers. Que llegó a Punta del Este. Qué lindo, la verdad. Llegó el crucero y vio a bajar la gente. Habían uruguayos también. Estaba Jorge Moris. Estaba... Ah, pero están todas. En Carnaval habían varios. Sí, sí, habían varios. ¿Quién más? ¿Eh? ¿Quién más? Bueno, periodistas deportivos. Un Alberto Kessman. No, es broma, es broma. No, es broma, pero... Nadie está. Punta de derecha recibió la semana pasada de Asmara Persuit. Un crucero noruego-estadounidense. Qué mezcla, ¿eh? No sé qué tiene que ver, pero debe ser raro. Noruego. Dedicado a un público particular. Las parejas swingers viajan en la nave 564 pasajeros. Qué entrevero, ¿eh? A fines... Por lo menos número par, ¿no? Sí. A fines al intercambio de parejas a un costo de 1.100 dólares por persona. No es caro. Claro, por día. No, es caro. Por día. No, ¿cómo por día? ¿Cómo hacen por día? Son 20 noches, son... No, no. ¿Y qué te pensás? ¿Que salen 1.100 dólares en los 10 días? Y sí, son baratos los cruceros, esos que te dan... Después te dan la sobra de la comida. No la veo. Te rascan la olla. Te dan arroz al mediodía de noche y hay empanada de arroz. Al otro día es croqueta de arroz. Croqueta de arroz. Cortiza de arroz al otro día. Usted no desconfiaría. Bueno, así que... Yo estuve en cruceros swingers, lo voy a decir. Empecé de joven. Incluso yo era soltero, yo no tenía novia, fui con mi mamá. No, pero se adaptó, mamá. Horrible, horrible. Se adaptó. La verdad que se adaptó como pez en el agua, o sea, es que... No, pero en serio, no, no, no. Hablando en serio, sin despreciar a nadie, pero un grupo humano, buenísimo. Incluso después ya le festejaban los cumpleaños a mamá, ya cuando se hicieron más amigos. Hacemos excursiones a la Virgen del Verdún, con los swingers. Qué increíble, se ha formado como una familia. Sí, mamá contentísima. Siempre me decían, esto es mucho mejor que Amec, me decían. Y bueno, con Marta también fui, con mi señora esposa, tuvimos un crucero swingers. Y este... ¿Y cómo fue la experiencia? A ver, ¿cómo fue? Nosotros fuimos ahí donde vino el crucero este a ver si alguna pareja los invitaba y garroñábamos, viaje en crucero. Claro. ¿Puedes creer que nos invitaron? ¿Ah, sí? Subimos. ¿Hubo suerte? Sí. ¿Qué tal la experiencia? Yo bien. No sé Marta porque no la vi en todas las semanas, no la he encontrado. Ah, estaba copadísima Marta entonces. Sí, se ve que sí, no sé, o se perdió, no sé qué le pasó. Bueno, señoras y señores, me voy con esta información que es importante, un poco de seriedad y de información general. Ustedes saben, miren esto, ¿no? Que si uno tiene una capa de 5 centímetros de grasa en el cuerpo, ¿no? Un caso como el suyo. Por ejemplo. Ahí está. Podés detener una bala 9 milímetros. Podés salvar tu vida. Es verdad eso, ¿no? Es una formación. Acá pasó en Uruguay también, hubo uno que se salvó porque tenía un... Podés detener una bala de 9 milímetros y de esa forma evitar que llegue a tus órganos vitales. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Así que, Wilfredo, no estamos gordos, estamos blindados. A salvo, están a salvo. Estamos blindados. ¡Vamos nosotros! ¡Hoy es lunes! ¡Vamos nosotros! ¡Hoy es fuerza ahí! ¡Vamos, Doña! ¡Vamos, vecino! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla, señores! ¡Monte el hongo!